Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy no iba a grabar, pero necesito hacer unas compras que nadie puede hacer por mí. Es bien pequeñita la lista, pero sí ahí la tengo, porque quiero remodelar mi cuarto y organizarlo un poco, entonces necesito eso. El día está bien bonito, entonces quizás vamos al parque, ya todos comimos, entonces no pierdo más tiempo, nos vamos ya. Y ya estamos aquí en el Dollar Tree, es la primera tienda que vamos a ir, porque necesito unas cosas y no hay muchas personas, no hay muchas personas en el parque, o no hay casi carros, o coge una hora que podamos venir bien y que no hubiera tanta gente. Es importante siempre que salgas de las tiendas, ponerte tu hand sanitizer. Ya tengo muchos, ya le eché a Lauren, échate Lauren, échate. Entonces yo no uso estos, pero para las tiendas sí los uso porque dicen que como que te, sabes que puede también, a ver, a ver, a ver los ojos, pero sí. Entonces, ahora estaremos yendo, no sé si estaremos yendo a, no sé si iremos a la otra tienda que tenemos que ir porque fue demasiado con dos niños. Sí, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, me está diciendo que hace shock, hasta sed me dio, entonces no sé si ir a la otra tienda. Creo que no voy a ir, estoy bien cansada. Está bien bonito, siempre venimos a este parque, siempre. Me encanta, qué lindo el pato. Ella quizás, vamos ahí, no sé, porque hay mucho sol. bien cómico como ellas miran los patos aquí están las bebas hola mía hola mariton oh oh aquí hay acción Lauren no te alejes mucho es bien relajante estar sentada aquí por un rato no les grabe en la tienda porque siempre que voy a las tiendas me pasa lo mismo no es que me moleste las personas no saben y les causa mucha admiración todavía los twins, los gemelos y siempre, siempre al menos una persona en la tienda me para y me dice ay son gemelas ay pero son hembras o son varones hay muchísimas preguntas que para nada me molesta responder me encanta que las personas me pregunten y que se informen más acerca de gemelos pero es que a veces me toca pagar y las personas están detrás de mi y ellos que les enseñen las niñas ay no es locura, es locura cada vez que salgo con ellas y ahora con este tema de la pandemia las personas igual quieren que se las deje ver pero bueno como ellos tienen su máscara puesta de lejito este coche tiene un sistema que cuando yo le hago así y le pongo el car seat porque ellas van en su cesta en su asiento no queda nada como un pedacito un pedacito pequeño solo como para que respiren y las personas no las pueden ver ellos se quedan parados al lado del carro para que al lado del coche para que yo les baje un poquito y a mi me da mucha pena porque yo sé que estamos pasando por pandemia pero las personas uno nunca puede ser rudos con ellos entonces como que de lejito yo si los dejo ver ellos tampoco se acercan tanto tanto un poquito nada más para poder verlas estuvimos poquitico tiempo aquí en el parque hace muchísimo calor vamos para la casa porque ya hay como que ya estoy hablando muchas personas y muchos niños y no quiero que ellas estén mucho en contacto con otros niños por toda esta situación uno nunca sabe ya quiero ya que se vaya todo esto para volver a la normalidad no es fácil que los niños no puedan jugar no es fácil todo esto que estamos pasando pero bueno hay que mantenernos a sal por lo que podamos y como ven en el camino para acá fui por mi café favorito de Dunkin Donuts en Frozen Mocha Mocha Frappe no sé tiene diferentes nombres café con chocolate este es mi favorito pero lo veí pequeño porque ay no sé como viene me gusta mucho entonces si ya llegamos a la casa estoy súper cansada y esto fue lo que compré en el dólar tres rollos de Bounty como papel para las manos para sacarse las manos esto que siempre lo estoy cambiando como semanal cada 10 días Lawrence antojó de esto un play-doh eso es para ti miren si hay calor allá afuera que miren sus cachetes como están rojos mucho calor ok volviendo al tema compré esto a ver que tal salen son para la parte dentro del baño que se ponen bien feas rápido vamos a ver que están porque estas cosas son del dólar que no tienen mucha calidad pero bueno y compré uno grande de este y tres pequeños de este vamos a ver si funciona pues les estaré diciendo para que en otro video y tres chiquitos de este creo que de este no había ese color me gusta ese color entonces sí y siempre necesitaba compré dos de este fueron dos siempre necesito para las niñas como son dos más ganchos pecheros entonces sí por un dólar no está tan mal sí eso fue todo lo que compré en el dólar cada cosa a dólar me salió como tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce ni recuerdo cuánto fue que pagué creo que fueron quince pesos sí quince pagué quince dólares por todo esto en mi país se le dice de plastilina creo que más y ya no sé en otro país déjame saber cómo se como le dicen esto en tu país como le llaman a esto en tu país déjenme ver porque para esto es así no cabe y cómo cabe otras por lo menos esto fue lo que voy a comprar al dólar porque quiero organizar todas esas cosas ahí que están como tiradas en muchísimos regueros entonces sí porque si las tiro para la gaveta así mismo como están van a estar desorganizado igual aquí por ejemplo voy a poner como que los críones juntos no sé pero así es mejor porque ya veo dónde está cada cosa y esto se puede como que como no llenar pero puede no sé pienso que me va a gustar así la verdad si este reguero ahí ya no va a estar más entonces este es el antes y ahora les muestro después y así quedó organizado me encantó muchísimo mejor vamos a ver hasta cuando dura lo limpié de paso estaba bien sucio aproveché a limpiarlo todo súper limpio quedó el espejo también quedó limpio estaba sucio déjenme cerrar esto un comentito esa caja que tengo ahí es para llevar cosas para el cumpleaños como no va a ser aquí está vacía me va a hacer falta para guardar cosas para la fiesta de cumpleaños y esto que tengo aquí es para ponerlo en el baño ese va a ser otro proyecto que tengo como les comenté disculpen que está bien desorganizado el baño ya ahí voy a poner aquí estaba un toallero que lo quité entonces compré este toallero como para ponerlo aquí y hay un un cabinete pequeño mañana lo estaré armando poco a poco voy a ir organizando la casa míralo aquí tengo que armarlo así luciría vamos a ver cómo me queda mañana entonces volviendo aquí esta es la crema que les comenté en otro vídeo que uso para los pies esta es otra que usé cuando estaba embarazada para la barriga pero como le queda ahí está ella jugando me encanta ese espejo se pinta sus labios y ahí se mira y todo entonces esta crema que también la tengo hace algún tiempo y este es para la cara que tiene protector solar dice estas cositas estos como joyeritos los compré en cuba desde lauren como pueden ver su abuela paterna les regaló no sé si se puede ver bien su nombre lauren se escribe pero se pronuncia en inglés lauren ven su cadenita esta cadenita era de su abuela no de su bisabuela paterna ella falleció y dijo que le dejaran a cada nieta tenía dos cuando eso las gemelas no estaban nacidas este es mío unos anillos que tengo ahí y les muestro ahora que este es un billete de 10 se usé de mi país en mi país en mi país hay dos monedas dinero cubano y un dólar cubano que viene siendo el dólar cubano y ahora va a cambiar al dólar americano entonces esto ya no va a valer más en un tiempo ya eso será de recuerdo porque no hay forma de llevarlo para cubano en uno de los viajes que di bueno mi esposo es el que siempre volvía con dinero cubano de mi país entonces lo trajo esta es una crema de victoria secret con dos body spray me gustan para después de baño y eso no son perfumes perfumes son para para el cuerpo aquí está mi pequeña colección de perfumes en un tiempo me dio por comprarme perfumes y como ven ni los uso ya llevo como más de un año con cada uno y casi todos están llenos yo no soporto el perfume no sé por qué me lo compré miren este este es el más grande no 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 este es el que más usaba para trabajar y miren yo no sé por qué yo no sé por yo no sé por qué si no me gusta el perfume me compré esos perfumes el loco es por lo que le dé déjenme decirle el loco es por lo que le dé este está casi vacío no casi vacío no tiene un poco todavía pero no me gusta botarlo porque este que está casi vacío pero todavía respira entonces no lo quiero botar la verdad no me gusta botarlo estos son si mi amor si mi amor gracias este es lo de mi esposo los que tiene aquí porque esa es la pequeña sección él tiene como un baño para él y tiene todo en su baño no sé como ven esto no es solo mío mi parte la parte de él y era la parte de la febé que aquí casi siempre ponía los pañales pero me hacía mucho como mucho ocupaba mucho espacio entonces ahora lo que hago es que los voy a buscar toallitas porque a veces si las necesito en este caso tengo dos esta es la crema que uso para con el pañal la pela que ya no las pelan pero bueno siempre la tengo en mano esto rinde muchísimo esto es de cuando la niña grande creo de cuando lauren esto es una colonia cubana un perfume cubano tengo mucho alcohol para los niños me encanta ya está el no está vieja simplemente que es muy mala calidad la etiqueta y se le está cayendo se llama bonabel agua de violetas todos los cubanos mayores de 25 años de 20 años van a saber de lo que estoy hablando a todo el mundo hasta los viejitos en cuba las personas viejitas mi abuela me acuerdo que lo usaba le encantaba tiene un olor tengo más mi suegra cada vez que voy me da para las niñas bueno para esta cuando estaba chiquita de hecho esto es esto me dio como tres o cuatro como eran de ellas y ahora las están usando las gemelas y a ella también le pongo entonces esto supuestamente dice que esto calma a los bebés entonces tiene como ven lavender y manzanilla entonces lavanda creo que se dice entonces si la tengo ahí para ella esto me lo regaló una muchacha en el trabajo creo que esto es de El Salvador creo como así se llama creo me dijo ella por allá entonces si así quedó aquí mi esposo guarda toda su ropa y aquí yo guardo toda mi ropa aquí están como shorts medias, trajes de baños no aquí están los trajes de baño y la ropa interior y aquí están como los shorts y las cosas como más bien de calor no así Y así quedó el Cabinete que les decía Que les dije que Me encargué, me gusta ahí porque Tengo que limpiarlo, lo acabo de poner Bien sencillo, dejé ese espacio ahí Porque en realidad Aquí lo que quiero es poner como Un vasito con los cepillos No le puedo poner muchas cosas Que pese, no voy a hacer que se caiga Pero sí, me encantó Bien sencillo, blanco, pero Bien bonito, lo puse un poquito alto Porque Quiero poner esto aquí Para poder secarme las manos Ya voy Lauren Aquí creo que va Porque como ven este está un poco lejos Entonces Si estaré poniendo esto Les comento que si necesitan A un handyman en la casa O a alguien que los ayude Me pueden contratar Porque como ven ya armé la cocina Ya armé eso No mentiras, es broma Ay Dios Esto es pegado a la pared No creo que esto pegado Vaya a dar resultado Solamente espero que dé resultado Porque si no Ahí dice otra cosa Porque esto es para Losas Yo no me di cuenta A la hora de comprar Lo que es para losas Pero espero Que se caiga con el tiempo después Ya me meteré dos tornillos A la pared El que es cubano Déjenme decirle O funcionan las cosas Naturalmente O el cubano las hace funcionar Porque la verdad Cuba es el país De el invento Los inventos más raros del mundo Pues ustedes los verán en Cuba Cosas que en su país Son Antigüedades Antigüedades Absoletas Que usted dice Que usted piensa que no exista Pues en Cuba todavía existen Debido a la necesidad Es el país del invento Esa es la idea que siempre tuve De poner Algo ahí Y la toallita cerca Para poder lavarme la cara Esto Vuelvo y digo Esto no es de ahí Ahora leí Y dice que es de De losa Como para dentro de la ducha O un baño de losa La verdad Aquí en Estados Unidos La parte de afuera Aquí de los baños No es de losa La bañera Pero bueno Espero que esto se pegue aquí Y no se caiga Pero si Me encantó Como quedó La verdad Quería mostrar rapidito Que hoy fui a la tienda Y me compré Este Como blusa Este top Estaba mediano Son de las que quedan Anchita Me encanta Hice Blessed Bendecida Y este que es de la Aeropostale No me gusta mucho Medium igual No me gusta mucho Esta marca Pero si Si ven el precio $7.99 Por esta Y esta también Costó $7.99 Tienen una telita Suave Bien buena Pero Hay que cuidarlas mucho Como siempre digo Estas telitas Las lavadoras De este país Las acaban Hay que lavarlas En delicado Y miren Que preciosa Estas botas Que le compré A la niña grande A Lauren Así se llama La tienda Que fui Burt Owlet Me encantaron Porque vamos a ir A una finca En videos próximos Entonces Si Me costaron Quitala Quitala No se ve bien Pero $17.99 Ella usa El $10 Regularmente Pero como son botas No le quiero Porque le probé El $10 Y le quedaba Como un poquito Apretadito Entonces las botas Saben que es como Más ceñida Más apretada Y le compré El $11 Le quedaba Súper bien Me encanta En ese estilo Ella tiene otras botas Pero como Como esto de aquí Lo tiene que abajo Entonces estas Me gustan más Para fanguear Como decimos nosotros Y ya después Las coge para jugar En el patio Esa que hace mucho Frío en invierno Y como pueden ver Están calentitas Por dentro Pero si Ella salió ganando Fui a la tienda A ver si había algo Para las niñas Queremos unas fotos De De otoño Pero no había Entonces Eso fue lo único Que encontré Que encontré Rosas Gracias.